¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ya te aburriste ya? ¿Ya te aburriste? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué si no te entiendo? ¿Ah? ¿No te entiendo? ¿Ah? ¿No te entiendo? ¿Qué? ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Ah, ok. ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? ¿No me digáis? ¿En serio? ¿Ah? ¿Ok? ¿En serio? ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Ese fue todo? ¿No? ¿Se fue todo? Karele, chico. Karele, chico, loco. ¿Ah? Karele, chico, loco. ¿Ah? ¿Qué? ¿Abe? Ah, gru, gru, gru. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? Ah? ¿Qué más? ¡Gracias!